sean bienvenidos nuevamente a un magnífico tutorial y sin duda a un magnífico aporte esto va dirigido para usuarios ios porque probablemente les ha llegado a suceder que tienen un dispositivo que está prácticamente bloqueado como poder restaurarlo restablecerlo y directamente acceder a él obviamente bloqueando lo que es este tremendo código el cual pues prácticamente desconocemos no lo sabemos destacar que hay una manera eficiente de realizarlo hay varios métodos y si bien es cierto que podrías utilizar lo que es el itunes y restaurarlo obviamente este proceso puede llegar a ser un poco más tardado proceso que puede ser un poco prácticamente no complicado pero si tedioso así es que existe otra alternativa para llevar a cabo esto de una manera más fiable de una manera más rápida y de una manera más sencilla cuál es pues es utilizando directamente lo que es paz para iphone un locker el cual es un programa pionero que se centra en llevar a cabo el desbloqueo de un iphone de un ipad de un ipod touch con la pantalla bloqueada deshabilitado rota para establecerlo de fábrica eliminar la pulití para el tiempo de pantalla sin contraseña minutos omitir las contraseñas de todo tipo así es que este súper software se encarga directamente de esto y obviamente te voy a estar dejando los enlaces abajo y en la descripción para que puedas utilizarlo como he dicho siempre te dejo y te comparto toda la información extra en descripciones es que es importante que siempre la leas a detalle así es que mira vámonos directamente allá porque tengo aquí password iphone un locker y ojo que voy a estar grabando directamente a dos pandillas pero antes quiero que veamos lo que es la interfaz del programa eliminar el de apple quitar el tiempo de uso omitir lo que es la administración de dispositivos móviles si quiero llevar a cabo por ejemplo el quitar este tipo de bloqueo del dispositivo adiós bueno lo tengo tal cual ahí así es que directamente para que se vea todo correcto voy a llevar a cabo la grabación a dos pantallas y ok ya aquí justamente lo tengo grabando a dos pantallas quiero que observes que tengo lo que es el dispositivo prácticamente bloqueado no tengo acceso pues ahí a él porque tengo que ingresar lo que es el código ya me encuentro en esta parte donde se bloquear el código de seguridad poder restablecerlo restaurarlo eliminando lo que es esta clase de bloqueo podemos destacar que nos dice que la eliminación de la contraseña de la pantalla obviamente va a borrar todos los datos del dispositivo y por eso siempre hay que tener pues prácticamente un respaldo de tu dispositivo en tu pc y el sistema se va a actualizar a la última versión y asegurarte que el dispositivo tenga la suficiente carga así es que tengo la suficiente carga voy a actualizar ahí le puedo dar aquí clic en iniciar de hecho me dice que estará buscando lo que es el firmware correspondiente más sin embargo si yo tengo uno que sea completamente local hay uno que directamente no tenga por ejemplo ahí tengo dos vamos a ver cuál funciona para poder restaurarlo le podría dar ahí en iniciar tiempo restante ahí quitando el código de seguridad estará verificando lo que es el firmware de primera instancia para ver si es el correcto para ver si puede utilizarse para poder remover el código en pantalla se descomprime lo que es el firmware en espera hay que esperar un poco proceso que puede ser un poco tardado hay que esperar ahí donde nos dice quitando el código de seguridad y lo vemos lo que el dispositivo comienza a entrar en el modo de f u habrá que esperar un poco alrededor de diez minutos en torno a cinco minutos para que posteriormente bueno se comienza a remover el código de seguridad de esta clase de bloqueo y tenemos ya tengamos acceso al propio dispositivo si es que vamos a esperar un poco mientras tanto recordarte que toda esta clase de programas se los estoy compartiendo abajo en la descripción también en el comentario fijado recuerda que paso es completamente el líder en llevar a cabo estos procesos y si bien es cierto quiero destacar esto es muy importante obviamente esto hazlo con tus dispositivos prioritarios recuerda hazlo con únicamente con los que sean de tu cuenta directamente que sean que los has conocido nunca estés utilizando lo que es un dispositivo que te lo encontraste que te lo vendieron de segunda mano recuerda es muy importante siempre saber todas las credenciales para posteriormente darle a este paso de quitar los códigos de seguridad y de llevar a cabo esta clase de desbloqueos así es que vamos a esperar a que finalice este proceso vale pues ya está a punto de finalizar ya se está comenzando a quitar el código de seguridad comienza a cargar todo el firmware correspondiente para que ya después prácticamente procesos ya es completamente del iphone así es que vamos a esperar ahora a que termine llega al 100% lo que es paz fat iphone un locker y vale pues ya de esta manera ahí nos está enmarcando en lo que os ha quitado con éxito y bueno directe destaca que si te gusta paz fac iphone un locker puedes compartirlo con tus amigos compartiendo en facebook darle aquí en hecho el dispositivo se va a reiniciar varias veces sólo se espera un momento y tu dispositivo a volver a la normalidad configurarlo con tu aire correspondiente y ya de este modo quedará de una manera pues completamente fiable así es que vamos a esperar porque ya todo corresponde ahora al propio iphone que hay que esperar a que se cargue lo que es el firmware la configuración bueno voy a acelerar todo ese proceso porque será completamente muy rápido hay prácticamente los ajustes correspondientes en la id que debe ser el correspondiente por eso siempre lo destaco que esto debe ser únicamente con tus dispositivos prioritarios nunca de terceros nunca de segunda mano nunca que lo hayas adquirido pero nunca desconoces ahí por ejemplo lo que es la id apple siempre con tus propios dispositivos así es que pues ahí vamos a esperar a que se cargue completamente todo y el dispositivo ya entra de una manera eficiente donde tenemos acceso a él sin ninguna clase de limitación así es que te voy a estar dejando password iphone un locker los enlaces lo va a estar encontrando en la descripción y también en el comentario fijado y nada yo finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo probablemente estaremos abordando más tutoriales en torno a lo que es este programa pero en diversos escenarios así es que nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisao y